Y ahora, los confidenciales. Manipulaciones de todo orden se están dando respecto a Venezuela, en función de la ofensiva que existe en contra del país. Un ejemplo. Una persona que se hace pasar como integrante del personal de la Embajada Norteamericana, J. Muñoz, en realidad no lo es. Pero contacta vía telefónica, haciéndose pasar como tal a gerentes de compañías relacionadas con Estados Unidos y comercializadoras de alimentos y medicinas, a quienes les hace preguntas tales como ¿Por qué están en Venezuela? ¿Cuánto les deben? ¿Y cuándo se van del país? La intención es obvia. Crear confusión mediante la elaboración de reportajes que luego son publicados en el país y en medios internacionales. Janet Yellen es la jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED. Desde tan elevada posición acaba de cuestionar severamente la concentración de riqueza, cada vez mayor en esa nación. Tal concentración, según ella, atenta contra los ideales democráticos de la nación. Señala que se reactiva la economía, pero que los beneficios van a parar a unos pocos, aumentando en forma preocupante la desigualdad, la cual alcanzó su pico más dramático este siglo. Para sustentar su afirmación, expone datos de esta naturaleza. El ingreso de los hogares más ricos del país, el 5% de la población, treparon en un 38% entre 1989 y 2013. En cambio, que el 95% de los hogares norteamericanos solo subieron el 10%. Es así como el más rico que poseía el 54% de todo el ingreso del año 1989, trepó en el 2012 al 63%. Sin comentario. Las medicinas y artículos médicos incautados en un inmenso galpón ubicado en la zona industrial de Tejería, Estado Aragua, pertenece, como se sabe, a una firma extranjera, cuyo propietario es el señor Jacobo Cerfati, quien vive desde hace siete años en Miami, en donde opera. De acuerdo a informaciones oficiales, Cerfati ha recibido de organismos del Estado más de 200 millones de dólares para sus operaciones comerciales. La mercancía decomisada iba a ser trasladada posteriormente a Colombia. La pregunta es obvia. ¿Cómo los organismos oficiales correspondientes pueden otorgar dólares a empresas cuyos dueños ni siquiera habitan en el país? ¿Qué combinación mafiosa se da en este y en otros casos? La corrupción en España se extiende y alcanza cotas impresionantes. El partido de gobierno del PP está metido hasta la coronilla en todo tipo de guisos. Alcaldes y dirigentes partidistas son investigados y procesados, lo cual motiva reacciones y protestas de la colectividad ante la magnitud del fenómeno. Un caso importante entre los tantos que hay es el del segundo personaje en importancia del PP en Madrid, Francisco Granados, a quien se le descubrió un depósito de 7 millones 400 mil euros en un banco suizo. La decepción cobra cuerpo entre los integrantes de la MUT. El efecto favorable que imaginaron inicialmente produciría el acto de llevar a la coordinación del organismo de oposición a Jesús Chubo Torrialba se fumó rápidamente. Los eventos públicos donde este ha estado presente son decepcionantes por la escasa asistencia. El argumento de que su nombre y actuación en los medios provocaría una reacción favorable y que repercutiría en los sectores populares no ha tenido confirmación en la práctica. Al contrario, se ha creado un vacío de dirección y el liderazgo se ha difuminado. En la reciente reunión de la CIP en Santiago de Chile, el organismo integrado por dueños de medios de comunicación se despachó y se dio el vuelto con los ataques a gobiernos que calificó de violadores de la libertad de expresión. En primer término, Venezuela y luego Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia. Es decir, todos aquellos que adelantan políticas progresistas, soberanas y de contenido social. Es sabido que la CIP solo representa a los dueños de los medios y que la libertad de expresión es para el grupo una estratagema oportunista para traficar con una causa noble. El patrocinio y la promoción del evento estuvo a cargo del grupo del diario El Mercurio, poderoso instrumento político y económico propiedad de Agustín Eduard. En el prontuario de este personaje figura nada menos que la actividad que realizó cuando el gobierno de Salvador Allende. Así, por ejemplo, nuevos documentos del gobierno norteamericano parcialmente desclasificados confirman la traición a Chile del empresario cuando en 1970 pidió la intervención de Estados Unidos para impedir que Allende asumiera la presidencia de la República o para derrocarlo si lo primero no era posible. Entonces, el mandatario norteamericano, Richard Nixon, ordenó poner en marcha acciones encubiertas que culminaron con el cruento golpe del 11 de septiembre de 1973 que acabó con la democracia chilena y, por supuesto, con la libertad de expresión. Después del 4 de septiembre de 1970 el gobierno yanqui movilizó a todos sus agentes, colaboradores e influencias para conspirar contra el futuro presidente chileno quien acababa de ganar en las urnas. El propietario del Mercurio y vicepresidente de la Pepsi-Cola se reunió el 15 de septiembre de 1970 en Washington con el exdirector de la CIA, Richard Helms, Henry Kissinger y Nixon coordinaron un plan de acción, el TRAC-1 y un segundo plan, TRAC-2 destinados a impedir que el Congreso chileno proclamara presidente de la República a Salvador Allende. Este personaje, Agustín Eduard tuteló la reciente reunión de la CIA en Santiago que abogó por la libertad de expresión y condenó a los gobiernos que, según el organismo, no la respetan hoy. En el plano internacional, la oposición venezolana ha experimentado últimamente duros reveses. Uno fue la masiva votación que logró Venezuela en la ONU para ingresar al Consejo de Seguridad. Otra, la victoria electoral de Dilma Rousseff ya que la oposición apostó al candidato de la derecha a Edo Neves. Y otro golpe ha sido la manera como se destapó en España la corrupción del gobierno de Rajoy y de su partido, el PP presentados como modelos por partidos y sectores integrantes de la MUD en Venezuela. La reunión del sínodo de la Iglesia Católica que acaba de celebrarse en Roma recoge la nueva y audaz orientación que el Papa Francisco le está imprimiendo a la Iglesia. La apertura que para los sectores de derecha constituye algo así como una apostasía. Y la declaración de esta primera reunión del sínodo en el sentido de que la Iglesia Católica no excluye a nadie, como es el caso de los gays y de los divorciados, genera rechazos entre los tradicionalistas. Pero más allá de este tipo de consideración importa destacar cómo se abre paso en la Iglesia Católica el debate y la confrontación, lo cual constituye un signo elocuente de avance. Sería interesante conocer la posición que al respecto tiene la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana. A pesar de que existen órdenes de aprehensión de un tribunal en contra de los funcionarios del 6 SPC que participaron en la masacre de Quinta Crespo, hasta ahora ninguno de ellos se ha colocado derecho. Incluso uno se fue del país y está en Miami. La resistencia a hacerlo, según se comenta, proviene de instrucciones superiores del referido organismo policial. Pregunta, ¿no hay que se quiere combatir la impunidad? En el caso del gobernador Falcón, destaca su posición favorable al diálogo y la manera respetuosa como asume el planteamiento, sin apelar a subterfugio, para entrabarlo en sondeos realizados con posterioridad al evento ya señalado, destaca la figura de Falcón a quien se le considera como la más confiable de la oposición por su sensatez y sentido de responsabilidad. Confidencial al cierre. Monitor país. Informe ejecutivo confidencial 4 de noviembre 2014. Percepción de las nuevas medidas del gobierno nacional. Ficha técnica. 1.200 entrevistas directas en todo el país del 29 de octubre al 4 de noviembre 2014. Resultados. Número uno. Recientemente el presidente Maduro decretó la prohibición de vender productos de primera necesidad y también insumos médicos por parte de los boneros. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión? De acuerdo, 78%. En desacuerdo, 20%. No sabe, no contesta, 2%. Número dos. También el presidente Maduro decretó que ahora los productos deberán llevar una etiqueta con el precio de venta justo. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión? De acuerdo, 90%. En desacuerdo, 9%. No sabe, no contesta, 1%. Número tres. El presidente Maduro anunció la creación de una comisión presidencial para la transformación de los cuerpos policiales que se encargará de depurar y corregir todo lo que está mal en el sistema policial del país. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión? De acuerdo, 83%. En desacuerdo, 15%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. ¡Nos vemos! Gracias.